Porque yo tengo ya 15 años viviendo en Senovil y ahí en ese sector usted puede salir a preguntar casa por casa y pregunta quién es el hermanado aquí el hermanado es el que trabaja, que se busca su dinero entonces, estas hijas de ellas son las muchachas más criadas entonces, todo lo que dicen ahora entonces, ellas quieren hacer y dejar ser en la casa lo que quieren es tener un protíbulo porque así que lo voy a llamar, porque no lo puedo llamar de otra manera entonces, yo no soporta eso como se lo vuelva a casa entonces, me quieren ahora hacer algo imposible eso son ganchos ahora, eso es así y el que no tiene esto, no tiene sospechas, yo me voy a poner a hacer ¿Qué edad tiene la niña? 20 y pico de años niña puede no soportar o sea, ellos dicen que desde los 14 años usted venía a ir a abusar de ella pero por los 14 años, porque ella no me vio nunca nunca yo vio con esa muchacha es ahora que ella está aquí, porque yo trabajo en corto plato entonces, vine para acá entonces, estoy viviendo allá ¿Qué decirle a los familiares entonces? Nada, que voy a quedar ahí papá